Tengo una novia que es muy ligerita y no consigo que se quietecita Cuando yo quiero pelar la pavita, ella prefiere echarse carrerita Para un poco el carro, para un poco nena, que llevo la lengua siempre llena arena Yo solo quiero decirte que te quiero, pero cuando hablo siempre coge vuelo Shubidubida, ay que buena esta, shubidubida, a suje tala Shubidubida, yo me arrebenta, shubidubida Ella nunca duerme, siempre esta despierta y eso es una cosa que me desconcierta Solo esta tranquila cuando bebe tila y no es de gasolina, es de gasolina Anda parate, anda cálmate, dame un abracito pero despacito Y yo te diré, y yo te diré, lo que yo te amo pero tranquilito Shubidubida, ay que buena esta, shubidubida, a suje tala Shubidubida, lluvia reventa, shubidubida Oh, 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 me despidera Oh, 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 me despidera No me hagas sufrir mas, debes tener que amarrar Ay por favor, no me corra Shubidubida, ay por favor, no me corra Shubidubida, shubidubida, shubidubida Oh, 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 me despidera Shubidubida, ay que buena esta, shubidubida, a suje tala Shubidubida, lluvia reventa, shubidubida Oh, oh, me despidera 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 ¡Suscríbete al canal!